Soy el secretario del Comité de Expertos de la Ciudad de las Artes y las Ciencias y soy el encargado de presentar al profesor Pedro Luis Rodríguez Egea. Él va a ser el ponente de esta tarde y él es profesor de investigación del CSIC y trabaja en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas, que es un instituto, bueno, creo que lo sabéis todos, un instituto mixto CSIC-UPV. Su trayectoria, su carrera profesional, pues es un ejemplo de lo que en este país cuesta el desarrollar una profesión de investigador. Evidentemente y clarísimamente, pues hay que tener unas dotes de determinación y de dedicación y de paciencia hasta llegar finalmente a tener una situación administrativa y profesional regulada y establecida. Y en este caso, en el caso de Pedro Luis, él empezó en 1990 como becario en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa de Madrid. Luego, en el 94, fue becario postdoctoral en la Universidad Politécnica bajo la tutela del profesor Leopoldo Ramón Serrano, perdón, que lo tenemos con nosotros esta tarde. En el 95, fue becario FPI en el extranjero, en concreto, en el Instituto Federal de Tecnología de Zúrich. En el 96, fue también becario, pero EMBO, en este mismo ETH de Zúrich. Y luego pasó a la fase de contratos sucesivos. En el 98, contrato de reincorporación a España en la Universidad Politécnica de Valencia. En el 2001, contrato Ramón y Cajal. En el 2003 al 2006, profesor contratado doctor en la UPV. Y, finalmente, en el 2006, ya consiguió su posición, su puesto estable en el CSIC como investigador titular en el Instituto, en el IEM-MCP. En 2009 pasó a investigador científico, en 2011 a investigador científico OPI y, en 2018, alcanzó su situación actual de profesor de investigación del CSIC. La carrera científica de Pedro Luis es una carrera brillante, con importantes logros y contribuciones, no solamente a nivel científico, sino con una orientación aplicada que la hace doblemente meritoria. Su especialidad fundamental o su trabajo fundamental ha sido el estudio del papel que juegan los receptores de la fitohormona ácido arcísico, ABA, y algunas proteínas fosfatasas y quinasas como reguladores de la señalización del ABA, con especial énfasis en el potencial biotecnológico, en el potencial aplicado de la hormona para mejorar la tolerancia de las plantas a la sequía y a la salinidad. Él ha liderado y participado en diferentes trabajos que son hitos en la señalización del ABA y en la respuesta vegetal al estrés ambiental y en la mejora de la eficiencia en el uso del agua por las plantas. Su grupo también ha desempeñado un papel pionero en estudios sobre la regulación de la vida media de los receptores ABA y es autor de más de 110 publicaciones en numerosas revistas tan prestigiosas como Nature Science, Nature Plant y ha sido reconocido como Highly Cited Researcher, como investigador altamente citado durante seis años consecutivos. Ha sido supervisor de 14 tesis doctorales y cinco másteres. Es también editor asociado en la revista Molecular Plant, que es una de las revistas más prestigiosas dentro del ámbito de la ciencia de las plantas. Es también evaluador de diversas revistas científicas y de departamentos oficiales de Estados Unidos, Alemania, Israel, Austria y la agencia nuestra, la agencia española ANEP. Es también miembro de comités científicos asesores y ha sido profesor conferenciante invitado en numerosas reuniones científicas nacionales e internacionales. El tema y su trayectoria nos aporta un desarrollo científico de máximo nivel y además una orientación en temáticas tan importantes para el mundo semiárido como la cuenca del Mediterráneo y en concreto España como país más árido del continente europeo y con una aplicación en biotecnología que le hace estar a caballo de las contribuciones científicas y las contribuciones sociales, ambientales y económicas. Bueno, pues sin más, Pedro Luis, si te parece, puedes empezar. Gracias. Muchas gracias, José Luis. Creo que si doy a este botón empezamos. Bien, en primer lugar, date las gracias por haber hecho posible que venga hoy aquí a dar esta charla, esta conferencia y agradecerte también el repaso que has hecho a mi trayectoria sobre todo por un motivo, porque me has permitido recordar mi etapa con el profesor Ramón Serrano que está hoy en la audiencia. Fue una etapa decisiva en mi trayectoria científica y desde aquí le quiero dar las gracias a Ramón. Así que muchas gracias. Y vamos a empezar ya. De momento voy a seguir utilizando la mascarilla. Si en algún momento veo que se hace complicado, pues igual pasamos al plan B, pero en primer lugar seguimos así. Bien, este es el año internacional de la sanidad vegetal y esto nos hace plantearnos esta pregunta que la tenéis en inglés, pero creo que todos lo entendéis. Estamos en una situación muy difícil, todos lo sabemos. Las pandemias de las personas son dramáticas, quitan vidas, generan situaciones que todos sobradamente conocimos, pero no debemos olvidar también las pandemias de las plantas, porque esto va a suponer una amenaza muy grande para la seguridad alimentaria en el planeta. Y obviamente, aparte de todos los factores que pueden incidir en la salud de las plantas, todos los factores fitopatógenos, tenemos que considerar también el estrés ambiental como algo que afecta enormemente a la salud de las plantas, ya que no pueden escapar del estrés ambiental. Y, en particular, nosotros definimos el estrés ambiental como condiciones climáticas extremas que afectan negativamente al crecimiento de las plantas. Por ejemplo, las inundaciones, sequía, calor excesivo, situaciones de frío excesivo. Todo eso nosotros lo conocemos como estrés ambiental o estrés abiótico, porque no intervienen organismos fitopatógenos. Bien, el estrés ambiental obviamente incide sobre la salud de la planta y ocasiona un estrés vegetal. Y la planta tiene numerosos mecanismos para enfrentar estas situaciones de estrés. Hoy vamos a centrarnos en la parte de la respuesta a sequía y vamos a intentar repasar qué abordajes biotecnológicos podemos encontrar hoy para enfrentarse a la sequía. En esta diapositiva también ya os quiero presentar al CO2, que es sobradamente conocidos por todos. Y os anticipo que he estructurado la charla en dos mitades. La primera, vamos a hacer un repaso a varias cuestiones de cambio climático y en la segunda parte de la charla tendrá un tono un poco más en mi terreno, en el terreno de la biotecnología vegetal y la tolerancia a sequía. Muy bien, pasamos. Bien, hay un dato aquí incontestable que a veces nos olvidamos, ¿no? Y bueno, esta es la población mundial. Estamos ahora camino de los 8.500 millones. En 1960 éramos 3.000 millones. O sea, que prácticamente se ha multiplicado por tres y las predicciones son todavía de más aumento. Y, bueno, aquí tenéis una serie de datos, entre ellos, cuáles son las predicciones, el aumento de población. Como veis, sobre todo, la curva de Asia, bueno, pues ya nos la esperamos, pero bueno, va a tocar techo. Sin embargo, tenemos unas predicciones en África realmente de mucho aumento de la población. Aquí tenéis los porcentajes esperados, según las regiones centro-este de África, sur y este, sur de Asia también, que realmente nos anticipan un crecimiento de la población muy importante. Eso unido al aumento de esperanza de vida, incluso en países con más problemas, como por ejemplo África, pero en todos los continentes el aumento de la esperanza de vida unido al aumento de la población, pues tiene como resultado esta situación. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esto es un hecho incontestable. Entonces, ¿podemos afrontar este incremento de población? Pues parece ser que por algunos datos que tenemos ahora, hay 200 niños menores de 5 años que sufren desnutrición, 40 millones con sobrepeso, 800 millones de personas sufren hambre. Entonces, realmente parece que que no lo llevamos del todo bien. Bien, población, nuestro estilo de vida, nuestra civilización, hay muchos factores que al final han conducido a esta situación. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Bueno, pues tenemos la temperatura del planeta en el año 2019 comparado a 30 años de 1950 a 1980. Entonces, la escala que tenéis aquí, pues en colores cálidos indica un aumento de temperatura y en colores azules una disminución. Bueno, creo que la gráfica rápidamente te indica que hay un aumento claro de temperatura. Es cierto que esta temperatura no es el aumento igual cuando se calcula el promedio si consideras todo el planeta que si vas por determinadas regiones. En primer lugar, el aumento en los océanos, en los mares es muy inferior, es menos de la mitad del aumento de temperatura que ocurre en la superficie terrestre. Entonces, si nos dicen que hay un aumento de un promedio de medio grado, hay que tener en cuenta que en la superficie terrestre estaremos ya por encima del grado. ¿De acuerdo? Y todavía es peor si nos vamos a determinadas zonas de planeta. Entonces, vemos aquí en toda la zona norte que hemisferio norte pues los aumentos ya pueden llegar incluso a superar los cinco grados. Y aquí abajo en la zona oeste de la Antártida también empezamos a tener una situación de inestabilidad muy importante. Bien, si queremos mirar esto desde un punto de vista algo más cuantitativo, en este caso hemos elegido como comparativa el periodo de 1960-1990 y hemos comparado la temperatura respecto a ese periodo y, bueno, pues claramente la tendencia es la que veis. Entonces, bueno, es un hecho muy conocido que en esta época de la historia de la civilización es cuando empieza la revolución industrial, empieza a cambiar el uso de los combustibles fósiles, etcétera y, sobre todo, a partir ya de este momento es cuando ya los registros de aumento de temperatura pues empiezan a ser muy claros. ¿De acuerdo? Y aunque veamos aquí como decía un aumento de 0,6 grados tened en cuenta que es el promedio. ¿De acuerdo? Bien, un aspecto que también empieza a preocuparnos es que debido al calentamiento global del planeta se están empezando a perder grandes masas de hielo y esto es un artículo muy reciente en una revista del grupo Nature en el que pues han estudiado cómo están siendo afectados los componentes de la criosfera la criosfera serían todas las partes del planeta que conforman superficies heladas entonces tenemos criosfera en el océano ártico si no se funde tenemos criosfera en el hemisferio norte en toda la zona de Canadá o Enlandia Siberia y luego tendríamos el continente Antártico pues bien lo que están detectando en estos estudios es que la pérdida de masa de hielo por el efecto Albedo que el efecto Albedo hace referencia a la reflectancia que tienen las superficies de la radiación solar entonces por ejemplo un color blanco la superficie del hielo tiene un efecto Albedo muy fuerte porque refleja toda la radiación que le llega sin embargo una superficie negra es todo lo contrario lo absorbe entonces claro cuando se pierden masas de hielo la radiación solar no se refleja y es absorbida por la oscuridad de los océanos con lo cual esto es un factor adicional que va retroalimentando los otros factores que están detrás del cambio climático con lo cual estamos generando un sistema muy complejo con muchas entradas que empiecen a retroalimentarse entonces simplemente aquí tenéis una gráfica en la que en un escenario con un calentamiento de un grado y medio que esto ya es una realidad en muchas regiones del planeta sobre todo en las zonas árticas bueno pues eso puede conducir a afectar por ejemplo zonas como Groenlandia la principal amenaza a 10-20 años de vista es perder completamente la masa de hielo del ártico en los meses de verano entonces esto es algo que lo vamos a ver entonces eso aparte de las enormes consecuencias de tipo ecológico que pueden tener aunque por otro lado habrán nuevas rutas de navegación pero efectivamente es un cambio que no ha ocurrido en la historia reciente y que lo vamos a ver en cambio otros cambios tienen escalas de tiempo mucho más prolongadas por ejemplo se está viendo ya en la parte oeste de la Antártida en lo que llaman la región de Amutsen ya una inestabilidad del hielo antártico y por supuesto también todos los glaciares de las grandes cordilleras si empezamos a sumar todo esto a un cambio ya de un grado y medio le vamos añadiendo estos porcentajes que todos ellos van sumando y lo que nos quiere indicar esto es que una vez que empezamos a tener calentamiento global del planeta pueden empezar a surgir diferentes factores que encima lo acentúen bien solamente para que tengáis una referencia el grupo Nature tiene una revista dedicada a cambio climático y bueno pues por poner un ejemplo esta semana en el país he encontrado una noticia entre las diferentes amenazas del cambio climático pues tenemos por ejemplo ya la posible subida de los niveles de los mares que toda la costa mediterránea estaría de momento en un riesgo medio pero bueno es uno de tantos de tantas amenazas posibles derivadas del cambio climático bien otro aspecto que es importante también que consideremos es el planeta a escala global y aquí lo que os he querido traer es una imagen para entender cómo es la distribución de los bosques en las diferentes regiones del planeta porque los bosques hacen un enorme servicio planetario para fijar el CO2 entonces realmente es un servicio impagable que está permitiendo junto con el resto del ciclo de carbono mantener un cierto control sobre los niveles de CO2 pero ¿qué os quiero indicar? bueno pues veis por ejemplo aquí donde están los bosques tropicales subtropicales y los bosques de la zona templada de la zona boreal realmente donde tenemos mayor amenaza por la deforestación es en los bosques tropicales estos histogramas os indican millones de hectáreas perdidas por deforestación y como veis en épocas recientes seguimos teniendo muchísima deforestación de bosques tropicales en cambio los bosques de la zona templada pues sí hubo un periodo en el que se deforestó mucho para la agricultura pero eso ya se detuvo y de hecho incluso podríamos decir que los bosques en zonas templadas incluso en zonas boreales estarían en auge pero ocurre que en el servicio planetario los bosques de las zonas tropicales pues tienen una fijación de CO2 que es más del doble de la que suponen los bosques de las zonas templadas entonces eso es otro factor adicional a tener en cuenta en el impacto que estamos teniendo en el planeta bien y vamos a presentar un poquito más en sociedad el CO2 quizás para muchos de vosotros pues bien es una molécula bien conocida pero a lo mejor para otros que nos estáis siguiendo por streaming pues es a lo mejor algo que habéis oído en los medios en las noticias pero quizás bueno un poco de introducción sobre el CO2 nos venga bien bueno el CO2 se habla tanto de él porque es un gas con efecto invernadero ¿qué son gases con efecto invernadero? pues son aquellos que son capaces de absorber y emitir radiación infrarroja con lo cual esto evita que el calor se escape al espacio y entonces es atrapado en la troposfera el efecto invernadero per se no es malo tenemos ahora mismo una superficie media una temperatura media de unos 14 grados en el planeta gracias al efecto invernadero sin efecto invernadero toda la radiación solar se escaparía al espacio y la temperatura media del planeta Tierra sería de 20 grados bajo cero así que no queremos eso tampoco el problema es cuando el efecto invernadero se nos escapa de las manos bien aquí tenéis la estructura del CO2 es una molécula de carbono unida con dos enlaces dobles a moléculas de oxígeno es un producto natural del metabolismo de todos los seres vivos entonces cuando respiramos emitimos CO2 y hasta ahí es algo que entra dentro de lo que es el ciclo del carbono el problema es si empezamos a tener emisiones de CO2 muy descontroladas a partir de los combustibles fósiles aquí he querido dejaros una serie de direcciones en página web para que vosotros mismos podáis consultar datos sobre niveles de CO2 y de hecho me ha parecido especialmente interesante esta dirección ¿vale? que para los muy fans del CO2 casi podrían tener una aplicación en la que viéramos cada día cuáles son los niveles de CO2 como cuando apretamos el tiempo y sabemos qué tiempo vamos a tener pues vamos a ver qué niveles de CO2 tenemos y aquí veis un dato que me ha parecido muy llamativo porque yo este año con todo el parón de actividad industrial de todo tipo que hemos tenido por la pandemia a nivel mundial pues esperaba optimistamente que hubiéramos tenido pues una detención o incluso una bajada pero seguimos teniendo este aumento de 2-3 ppm anual y esto pues es algo para reflexionar quizás el parón ha existido evidentemente pero siempre tenemos una actividad industrial de base porque afortunadamente hemos seguido teniendo alimentos y bienes básicos y es posible que haya una inercia ya ahora mismo que con otros factores adicionales esté contribuyendo también a que sigamos teniendo un aumento de CO2 de un año a otro parte por millón para los no familiarizados con esto significaría que en un millón de partes cuantas de ellas corresponden a CO2 si veis que 400 partes en un millón no parece mucho pero hay que tener en cuenta que esto cada año tiene un aumento paulatino de 2-3 ppm y claro al cabo de 50-100 años pues vamos a doblar los niveles de CO2 y vamos a modificar sustancialmente el efecto invernadero que tiene el CO2 bien he seleccionado esta diapositiva porque aunque quizá para la mayoría todo esto sea algo fácil de entender pero vemos que es difícil estabilizar algo que no se ve ahí tenéis el CO2 atmosférico que lo hemos difuminado aquí un poco para que seamos digamos conscientes de esta dificultad pero realmente las medidas de de CO2 están muy bien registradas por ejemplo aquí tenéis medidas desde 1960 hasta hasta 2020 y ya veis que la tendencia es es imparable poquito a poquito pero dos a tres ppm por año pues de 320 ya estamos por encima de los 400 aquí tenéis un esquema con colores que ya nos empiezan a situar puntos rojos hacia finales de este siglo bien como os decía la concentración de CO2 bueno se mide en ppm porque realmente si uno considera cuál es la composición de 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 la atmósfera del aire realmente el CO2 es una pequeña parte es este este trocito en amarillo el aire fundamentalmente está constituido por nitrógeno y oxígeno pero esa pequeña rindija el CO2 es la parte mayoritaria de acuerdo y está ocurriendo que estamos llegando a unas concentraciones de CO2 que no se veían desde hace tres a cinco millones de años y en aquella época la temperatura era dos o tres veces más cálida y evidentemente con unos niveles muy superiores del nivel del mar entonces esto es lo que está haciendo tan relevante el estudio de de los niveles de CO2 y las causas que hay detrás de ese aumento bien quería también plantearos por qué se está generando este desequilibrio vale si nos si nos olvidamos de de esta parte de aquí realmente en el ciclo global del carbono hay un equilibrio muy muy bien logrado en la naturaleza de hecho incluso cuando tenemos en cuenta emisiones de CO2 normal en tierra y vegetación y fijación de CO2 y lo mismo en los océanos incluso es un poco favorable hacia la fijación de CO2 pero tenemos esta parte de aquí que empieza a desequilibrar este balance estos números que tenéis aquí por si alguno quiere quedarse con los datos son gigatoneladas una gigatonelada son mil millones de toneladas entonces este número ya no es actual realmente ahora estaremos ya por encima de las 35 incluso 40 gigatoneladas de emisión de CO2 y aunque eso respecto al enorme potencial que tiene el ciclo de carbono en la naturaleza para mantener la homeostasis empieza a desequilibrar poco a poco el balance y aquí bueno no voy a entrar en detalle pero tenéis toda una serie de actividades en las cuales se considera cuál es el balance de fijación de CO2 y el balance de emisión ¿de acuerdo? entonces bueno pues por ejemplo en los ecosistemas naturales océanos esto es bastante favorable hay una mayor fijación pero evidentemente hay otros factores que empiezan a desequilibrar esta situación evidentemente por ejemplo el estilo urbano de vida las plantas industriales la incidencia de fuegos etcétera el manejo de la agricultura de la tierra en fin el problema viene de una pequeña parte que tiene diversos orígenes uno de ellos sobre todo la emisión de CO2 por el uso de combustibles fósiles pero que poco a poco cada año va incidiendo en ese equilibrio aumentando la concentración de CO2 bien no solamente el CO2 es un gas con efecto invernadero también tenemos aquí otros gases con efecto invernadero por ejemplo el metano el metano como veis aquí es menos del 1% de la cantidad de CO2 que hay en la atmósfera pero el metano tiene un potencial de efecto invernadero más de 20 veces superior al CO2 entonces aunque haya menos es mucho más potente en causar efecto invernadero los óxidos de nitrógeno que también están en concentraciones muy bajas pero en este caso son hasta 300 veces más potentes que el CO2 en generar efecto invernadero y la actividad microbiana por ejemplo el uso de fertilizantes etcétera puede incidir en que la actividad microbiana en los ecosistemas vaya generando pequeñas cantidades de diversos óxidos de nitrógeno que puedan alterar esta situación como veis he marcado también en amarillo el ozono por un par de cuestiones que vamos a tratar en estos momentos bien el ozono realmente es malo y es bueno el ozono en la capa alta de la atmósfera en la estratosfera es fundamental para la vida en el planeta ya sabéis que nos protege el ultravioleta y gracias a los estudios de un premio Nobel hispano Mario Molina que desgraciadamente falleció hace poco y sus colegas otros profesores profesor Roland que fueron también premios Nobel con él pues descubrieron la existencia de este agujero de la capa de ozono y afortunadamente gracias a los acuerdos de Montreal se consiguió incidir en la reducción drástica de los los CFC los fluorocarbonos estos gases que estaban destruyendo la capa de ozono de hecho si se mantienen las previsiones y no hay ningún factor que perturbe esto la capa de ozono ya se va a recuperar en el hemisferio norte para el 2030 y creo que en el hemisferio sur va a tardar un poco más hasta el 2060 pero está todo en vías de solución a menos que en ese tiempo ocurran algún factor adicional que os voy a mencionar el ozono también aparece a veces en la troposfera y en este caso es un contaminante el ozono muchas veces en las grandes ciudades es un indicador de contaminación porque el ozono es una especie reactiva de oxígeno y entonces en la troposfera es dañino y también puede tener efecto invernadero el ozono está relacionado también con el efecto invernadero por otro factor se han tenido que sustituir los gases propelentes que contenían CFCs porque eliminaban el ozono en la estratosfera pero se han sustituido muchas veces por gases que pueden generar también efecto invernadero entonces hay que tener cuidado que hemos salvado el ozono pero los gases propelentes que están sustituyendo al ozono en algún caso podrían también tener una incidencia sobre efecto invernadero entonces esto nos da una idea un poco de la complejidad que son los ecosistemas y las intervenciones en determinadas partes del mismo pero bueno esta es la situación que tenemos actualmente bien vamos a hacer un pequeño repaso de cuáles son las emisiones de CO2 por países y su evolución a lo largo de los años entonces bueno aquí tenéis unos registros numéricos que os quedan ahí para si alguien quiere consultarlo desde el año 1996 hasta el 2016 aquí ya estamos en las 35 gigatoneladas posiblemente ya estaremos cerca de las 40 hay un aumento paulatino también de la población y por lo tanto también vamos viendo estos aumentos de CO2 casi imparables porque si veis los números prácticamente todos los años hay aumentos no sé aquí hay una disminución en el año 2009 esperemos la hecatombe de Lehman Brothers y todo esto en fin luego también es interesante considerar las emisiones de CO2 por país entonces aquí os he seleccionado digamos los top 10 de emisiones de CO2 entonces pues sí en primer lugar aparece China que aquí por ejemplo en el 2016 de esas 35 gigatoneladas ya se lleva 10 pero China tiene 1400 1500 millones Estados Unidos con la mitad con 323 millones se lleva 5000 gigatoneladas o sea que realmente cuando haces el balance per cápita Estados Unidos contamina mucho más que China entonces todo esto solo se puede resolver con acuerdos globales con los acuerdos de París que estos años pues ha habido disputas por los temas políticos etcétera entonces son factores que también hay que considerarlos si hacéis un repaso rápido veis que hay países como India es un país en vías de desarrollo que tiene también pues una emisión muy importante Rusia Japón Alemania por ejemplo Canadá Irán Corea del Sur Indonesia y aquí siempre es interesante ver también cuál es la evolución en un periodo de una década están aumentando más o menos me ha parecido oportuno elegir por ejemplo Corea del Sur que es un país con una población muy parecida a la de España y los datos que tenemos en 2005 bueno Corea del Sur ya estaba por las 514 gigatoneladas España solo 368 pero nosotros estamos reduciendo en cambio Corea del Sur sigue aumentando esto claramente llama a un tipo de solución global en la cual haya acuerdos políticos que puedan regular esta situación bien un poco más de lo mismo simplemente tenéis aquí un esquema por regiones bueno entonces realmente la parte del León evidentemente se la lleva China pero también hay que sumar India y otras zonas de Asia entonces realmente fijaos toda la contribución de emisiones de CO2 que tenemos en estas zonas del planeta en Europa también tenemos una contribución importante esto es la Europa ahora sería 27 más los otros bueno pero por ejemplo Estados Unidos la población de 300 millones pues está prácticamente como el conjunto de Europa otras zonas pues son mucho más modestas evidentemente África por ejemplo entonces bueno nuevamente esto nos recuerda que el problema es global pero luego hay que considerar cómo es la distribución de CO2 por regiones en el planeta si nos fijamos en un año en particular por ejemplo en 2017 pues vemos aquí en rojo cuál es la emisión per cápita teniendo en cuenta la población de cada región entonces vemos regiones pues por ejemplo muy en rojo como Estados Unidos y Canadá o incluso Australia o en un naranja intenso en Rusia pero ya también en tonos naranja en la zona de Asia esto es lo que ocurre en 2017 lo importante también es ver si hay propósito de enmienda si ante una situación en la que hay aumentos de CO2 los países toman medidas y tratan de solucionar esto y eso lo podemos ver en esta gráfica aquí hay una comparativa de año a año entonces donde tenéis rojo es que realmente hay aumentos de un año a otro donde tenéis azul hay disminuciones por ejemplo aquí muy obvio Canadá está haciendo sus deberes está reduciendo sin embargo Estados Unidos no hay otras regiones Europa en general tiene una tendencia a reducir emisiones de CO2 pero en Asia solamente se salva Japón tenéis aquí en azul pero el resto prácticamente Rusia toda la zona de China India pues siguen con los aumentos entonces evidentemente eso es algo que es preocupante bien y digamos que aquí dejo la parte que he dedicado un poco a introducir diferentes conceptos sobre cambio climático y entro un poco en la parte que es ya más familiar por mi trayectoria científica y por el trabajo que hacemos día a día que es ver como en una situación de cambio climático en la que vamos a tener factores que van a incidir negativamente sobre la salud de las plantas que es lo que puede hacer la biotecnología agrícola ante cambio climático y ante otro tipo de amenazas no solamente cambio climático evidentemente pues bien aquí os dejo algunos datos para tratar un poco de cambiar esta percepción que hay instalada en determinados foros de opinión realmente la biotecnología agrícola está funcionando hay ya 190 casi 200 millones de hectáreas de las 1500 millones de hectáreas que es la superficie arable de todo el planeta tierra en la cual se introducen plantas con abordajes biotecnológicos y aquí tenéis las regiones de planeta en verde en este caso que sí que tienen cosechas con modificaciones introducidas por biotecnología aunque aquí por ejemplo tenemos en Europa algo de verde sabemos que es anecdótico cuando comparamos las hectáreas dedicadas a cultivos biotecnológicos en el resto del mundo entonces en Europa somos un poco la excepción pero otras regiones América Asia Australia pues evidentemente han tomado ya muy en serio el tema de introducir cambios por biotecnología y hay ejemplos de todo tipo por ejemplo me gusta siempre recordar el tema del arroz dorado porque su inventor ha tenido que seguir una batalla terrible para conseguir su aprobación y eso que en los países en vías de desarrollo lo introducen libre de royalties como un acto humanitario pues ni aún así han tenido muchísimas dificultades pero finalmente ya está aprobado su uso en Filipinas el arroz dorado facilita introduce una provitamina A que evita que se produzcan casos por ejemplo de ceguera infantil más de un millón de casos de ceguera infantil por déficit de vitamina A en países de Asia o muchísimos problemas asociados a déficit de vitamina A hay cosechas biotecnológicas para aumentar la resistencia a diferentes patógenos vegetales lo cual también es otro aspecto muy a tener en cuenta y bueno hay infinidad de ejemplos en los cuales se están tratando de mejorar por biotecnología las variedades vegetales para afrontar cambio climático y otras amenazas que existen para la seguridad alimentaria en el mundo y nuevamente quiero incidir en que tenemos que cambiar un poco esta imagen de la biotecnología la biotecnología vegetal se está introduciendo también en países en vías de desarrollo aquí tenéis algunos ejemplos de plantas modificadas que se están introduciendo en Filipinas en India en países africanos en Indonesia realmente en estas zonas evidentemente la biotecnología tiene que ayudar de una manera fundamental a solucionar los problemas de hambruna entonces hay que llegar a un equilibrio que permita seguir desarrollando avances biotecnológicos que favorezcan este tipo de desarrollo y por otro lado como cualquier otro tipo de inversión pues deberán tener también su retorno para que pueda mantenerse este ritmo de avance científico bien y voy a empezar un poco ya a introduciros algunos aspectos más relacionados con la fisiología vegetal con el tipo de trabajo que nosotros hacemos en el laboratorio entonces realmente ante situaciones de cambio climático y sequía la biotecnología tiene que tratar de aumentar la eficiencia en el uso del agua esto serían las iniciales en inglés y esto es un poco el lema en inglés para recordar rápidamente qué objetivo existe en el campo de la biotecnología ante resistencia a sequía aquí también aparte de crecimiento de la población escasez de agua la agricultura consume un 70% del agua que se utiliza en el mundo por ejemplo en arroz simplemente la producción de arroz en China consume el 50% del agua y evidentemente la sequía es la mayor limitación en la producción agrícola hay muchos factores que disminuyen la producción agrícola pero la sequía tiene incidencias que causan por ejemplo hambrunas en el tercer mundo o perdidas económicas muy graves en los países en vías desarrolladas bien el agua como veis está en el centro de nuestro estilo de vida no solamente para la alimentación el entorno sino también para obtener energía y nuestro modo urbano entonces es un problema de primer orden ¿qué se puede hacer desde el punto de la biotecnología? bueno pues yo he seleccionado dos abordajes uno de genética y otro de química los cuales en el campo en el que yo trabajo se están consiguiendo logros muy importantes para afrontar el tema de sequía porque estos abordajes utilizan una molécula que tenéis aquí esta estructura esta molécula se denomina ácido abscísico sus iniciales en inglés es ABA no confundir con el grupo sueco que tiene dos B esto es ABA con una B nada más y nosotros y muchos grupos estamos interesados en entender cómo funciona esta hormona vegetal que es la hormona de la sequía y cómo entendiendo su funcionamiento en las plantas podemos incidir en la mejora genética entonces nosotros hemos hecho mucho énfasis en comprender cómo se percibe esta hormona a través de los receptores de la ABA y por otra parte una vez que conocemos esta molécula hay interés en desarrollar moléculas que mimeticen la acción de la ABA en tratar de generar agroquímicos moléculas en el futuro que puedan ser utilizadas para mimetizar la acción de la ABA porque la ABA aunque es una hormona natural su síntesis química sería bastante cara es inestable su adicción de modo exógeno porque tiene en la estructura una serie de dobles enlaces que son sensibles a ultravioleta y finalmente es una molécula que también tiene sus propios mecanismos de catabolismo de degradación en la planta entonces estamos tratando de ver si puede haber otras moléculas que mimeticen la acción de la ABA y que puedan funcionar de modo externo de modo controlado cuando nosotros queramos encender la señalización de ABA entonces con estos dos abordajes el objetivo es aumentar la eficiencia en el uso del agua este concepto desde un punto de vista general es simplemente tratar de que obtengamos más biomasa con menos agua pero desde un punto de vista de la fisiología vegetal la eficiencia en el uso del agua es el cociente entre la fotosíntesis y la transpiración ¿de acuerdo? luego quizás volvamos otra vez a este concepto pero básicamente lo que nos interesa es aumentar este ratio la eficiencia en el uso del agua se puede aumentar si nosotros reducimos la transpiración manteniendo la fotosíntesis o si fuéramos capaces de aumentar la fotosíntesis con el mismo nivel de transpiración y ya hay diferentes trabajos en la literatura en los que se ven aumentos en la eficiencia en el uso del agua mediante por ejemplo aumento en la expresión de receptores de ABA entonces esto ya es una realidad en el mundo científico bien para aquellos que estén menos familiarizados con el ABA os voy a hacer una introducción muy breve es la hormona vegetal que las plantas han desarrollado para enfrentarse a situaciones de sequía y de una manera muy sencilla lo que hace esta hormona que tenéis aquí su estructura tridimensional es unirse a un receptor cuando esta hormona es percibida por el receptor va a bloquear a estas proteínas que aquí denomino PP2C que son unos represores de la ruta las plantas en general están reprimiendo muchas rutas de señalización y las hormonas vienen a encenderlas vienen a eliminar los represores de estas rutas porque las rutas tienen que funcionar en el momento que toca entonces es un mecanismo muy generalizado en las plantas que se elimine los frenos que hay en la respuesta hormonal bien cuando se elimina este freno hay unas proteínas que son unas quinasas que a través de un mecanismo de fosforilación van a regular por un lado los estomas que es esta estructura que tenéis aquí que después voy a explicar con más detalle que son las ventanas de intercambio gaseoso de las plantas y después voy a incidir un poco más en eso y por otro lado estas proteínas quinasas van a activar unos factores de transcripción que van a poner en marcha toda la respuesta que tiene el genoma de la planta preparado para enfrentarse a una situación adversa en este caso van a sintetizar solutos proteínas protectoras van a hacer cambios metabólicos van a evitar las especies oxidantes de oxígeno con esto tenemos que ante una situación de estrés hídrico las plantas a través de la ruta de ABA son capaces de poner en marcha respuestas que le ayuden a afrontar esta situación por ejemplo cierran los estomas mantienen el crecimiento de la raíz y por otro lado también evitan la deshidratación mediante la síntesis de una serie de solutos compatibles con las células vegetales pues ante una situación de estrés hídrico cuando una planta es capaz de hacer un ajuste osmótico es decir llenar su citosol de una serie de solutos compatibles con la célula que van a llenar la célula de agua en cambio si no hace el ajuste osmótico pues poco a poco la célula se deshidrata y eso es muy negativo para el crecimiento de la planta por otro lado además de cerrar estomas para no perder agua mantener el crecimiento de la raíz hay que ser capaces de buscar el agua y de modificar el crecimiento de la raíz lo que se conoce como hidrotropismo para ser capaz de detectar aquellos nichos de humedad que todavía quedan en el suelo y el ABA es una hormona fundamental para ello en trabajos que hemos realizado en el grupo generamos plantas de Arabidopsis en las cuales eliminábamos los receptores de la hormona ABA pues esas plantas no eran capaces de hacer esta curvatura para buscar el agua entonces eso indica que el ABA guía las raíces de las plantas hacia la búsqueda de los nichos de humedad que quedan en el suelo y todo esto el ABA lo hace de modo coordinado o sea que tenemos que entender que una respuesta tan importante para la supervivencia de la planta implica diferentes elementos y es importante que tengamos un maestro un director de orquesta que coordine todo ello bien por otro lado este es un trabajo que se ha publicado ahora en el mes de octubre y es una colaboración con Elena Baena de nuestro grupo que muestra que efectivamente podemos investigar estos aspectos y tratar de estar en la mejor situación posible para conocer cómo funcionan todos estos sistemas porque normalmente cuando una planta tiene que afrontar una situación de estrés lo que suele ocurrir es que también va a inhibir el crecimiento entonces tenemos que entender cómo los mecanismos que regulan la respuesta a estrés por ejemplo aquí estaríamos en una situación de estrés estaría funcionando el ABA estaría bloqueando los represores de la ruta estaría liberando estas quinazas las SNRK de tipo 2 que van a hacer todo lo que he dicho pero también estamos liberando otras quinazas las de tipo 1 que son capaces de bloquear lo que es el crecimiento de la planta entonces eso casi es un peaje que hay que pagar cuando uno pone en marcha una respuesta al estrés ambiental entonces hemos podido entender que en situaciones de crecimiento óptimo las mismas quinazas que en situaciones de estrés están inhibiendo la función de una proteína que es muy importante para promover el crecimiento de la planta esta proteína se llama TOR no con H como el dios del trueno dios que también estaba muy relacionado con la climatología pero TOR es una proteína poderosa para promover el crecimiento de las plantas entonces hemos visto que en situaciones óptimas de crecimiento las quinazas SNRK1 y SNRK2 que son necesarias para poner en marcha la respuesta estrés cuando hay estrés cuando tenemos condiciones óptimas lo que hacen es estar bloqueadas y dejar que TOR haga su función y entonces de esa manera no penalizamos crecimiento en situaciones óptimas bien vuelvo aquí a los estomas que he introducido muy rápido los estomas son estas estructuras que encontramos en la superficie de las hojas y están formados por un par de células que se conocen como células oclusivas porque ocluyen regulan la apertura de este poro el poro estomatal por el cual se produce el intercambio gaseoso con el entorno entonces cuando los estomas están turgentes están hinchados el poro se abre y se puede realizar el intercambio de gases con el entorno se puede liberar vapor de agua por transpiración se puede tomar CO2 para hacer fotosíntesis cuando hay una situación de sequía las plantas regulan el cierre de los estomas mediante la hormona BA haciendo que estas células oclusivas se arruguen y se cierre el poro estomatal entonces cuando uno repasa cuál es la anatomía de los estomas en diferentes especies vegetales pues se encuentra que por ejemplo esta es nuestra planta modelo que muchos ya conocéis la bidopsis taliana pues tiene unos estomas que tienen forma de riñón cada una de las células oclusivas esto también ocurre en las plantas dicotiledonias pero cuando nos vamos a plantas monocotiledonias por ejemplo todos los cereales son monocotiledonias las células oclusivas tienen esta forma de bastoncillos ¿no? y además tienen asociadas unas células subsidiarias que son importantes para el funcionamiento del estoma del estoma y esto es muy importante entenderlo porque en cereales evidentemente estas son las estructuras que vamos a tener en plantas como por ejemplo el trigo pues tenemos este tipo de estructuras y en particular a nosotros nos ha llamado también la atención estudiar plantas que son monocotiledonias pero que están muy bien adaptadas a las condiciones de sequía y esto que tenéis aquí son estomas visualizados por microscopía electrónica de barrido de hojas de palmera que no sé si lo sabéis tendréis una idea intuitiva pero las palmeras son capaces de resistir temperaturas entre 40 y 55 grados durante muchos meses entonces evidentemente uno se pregunta qué adaptaciones hay detrás de este tipo de especies y hay adaptaciones diversas pero una de las que tenéis aquí que a mí me llamó muchísimo la atención es esto que veis aquí alrededor de las dos células oclusivas que es como si fuera una cubierta de un estadio de fútbol lo que son son ceras ceras que han sido sintetizadas aquí en las células subsidiarias entonces esto nos está generando una cubierta de ceras alrededor alrededor del poro estomatal que va a evitar que cuando el poro esté abierto se pierda mucho agua porque va a chocar con las paredes de ceras y va a dificultar la pérdida de agua por transpiración entonces a veces también es importante ir a especies que tengan unas adaptaciones particulares a situaciones de sequía para poder entender estos mecanismos y aprender cosas que podríamos transferir a otras especies que a lo mejor no tienen esta adaptación bien realmente por lo que os ido contando de los estomas creo que estáis en disposición de entender que hay un equilibrio complicado para la planta porque cuando el estoma se abre permite la toma de CO2 y la toma de CO2 es necesaria para fabricar azúcares y para a través de la fotosíntesis la vida de la planta pero claro en ese proceso también perdemos agua entonces hay un equilibrio entre fotosíntesis y transpiración que determina la eficiencia en el uso del agua entonces se puede tratar de modificar ese equilibrio de manera que no penalicemos fotosíntesis y reduzcamos transpiración pues sí se puede hay abordajes que ya están haciendo uso de esta vía en concreto aquí os he mencionado un trabajo en el cual han modificado genéticamente la cebada pero esto también lo han hecho en trigo y en arroz para reducir la densidad de estomas tú puedes conseguir que una superficie de una hoja en lugar de tener este número de estomas tenga menos a priori no pensaría que eso no va a permitir tomar CO2 de manera eficiente pero en el caso que han estudiado aquí en este trabajo en la revista Plan Physiology y en otros trabajos que han publicado en otros cereales sí que han encontrado un punto óptimo en el cual se puede reducir la densidad de estomas sin penalizar la toma de CO2 y obviamente reduciendo la pérdida de agua por transpiración entonces realmente os he traído también aquí un vídeo vamos a ver si consigo que funcione para que veáis un poco más cómo funciona un estoma en vivo y qué papel hace el ABA para regular la apertura o el cierre de estomas lo que os voy a mostrar es pues una superficie de una hoja en la que tenéis un estoma entonces le añadimos ABA y entonces veis que en cuestión de segundos realmente se cierra de una manera muy eficiente entonces todo aquello que redunde en conocer mejor cómo funciona el ABA nos va a permitir regular la apertura de estomas y si regulamos la apertura de estomas encontrando ese equilibrio que no es un equilibrio sencillo pero hemos visto por este ejemplo del trabajo que os menciono que es posible pues todo aquello que nos permita conocer cómo funciona el ABA y mimetizarlo modificarlo modificarlo de una manera dinámica nos puede ayudar a regular cómo se produce el intercambio de CO2 y de vapor de agua con el medio ambiente bien entonces aquí os incido más en esta idea que es digamos una de las de los leif motifs del trabajo de nuestro grupo en el cual lo que tratamos es de aumentar la resistencia a sequía mediante un uso racional de la señalización de la ABA entonces evidentemente tenemos que conocer muy bien la ruta de señalización tenemos que conocer muy bien cuáles son los elementos de la señalización de esta hormona porque a través de eso vamos a poder regular la apertura de estomas y todos los procesos en los que o bien se toma agua o se pierde forma de vapor de agua por parte de la planta y esto lo podemos hacer por un lado dentro de modificaciones genéticas que hoy en día nos permite la biotecnología vegetal otro aspecto que también es complementario y muy importante además de la genética sería la química porque esto que tenéis aquí que es la molécula de ABA pues se pueden buscar moléculas como estas que tenéis aquí algunas de ellas quinabactina cianobactina pirabactina que mimeticen la acción de la ABA estas moléculas cuando uno las examina pues a dos dimensiones pues no ve obviamente su relación con la ABA pero cuando haces un solapamiento en tres dimensiones en vez de tenéis la ABA esto sería una de estas moléculas veis que hay determinadas zonas de la molécula que solapan muy bien y teniendo en cuenta este conocimiento podemos generar nuevas moléculas con esa función por otra parte tenemos en la planta un programa genético de respuesta a sequía a salinidad a calor a frío que además de la ABA hace uso de otras rutas de señalización evidentemente no es el momento para entrar en detalle pero esto os indica que hay también la posibilidad de utilizar todo este conocimiento de la genética muy desarrollada en nuestros días utilizar estos factores de transcripción que veis aquí para tratar de mejorar la tolerancia a sequía de las plantas siempre siempre es posible que tengamos una cierta penalización en crecimiento pero normalmente cuando hay una situación de estrés la planta tiene que parar el crecimiento afrontar el estrés y cuando vengan tiempos mejores resumir el crecimiento bien y aquí os he seleccionado una tabla no para entrar en detalle en ella simplemente para que cuando tengáis tiempo si queréis consultarlo veáis todos los abordajes biotecnológicos que hay ya ahora mismo en ensayos de campo o en algunos casos ya en producción comercial de modificaciones genéticas que se han realizado para conseguir plantas con mayor resistencia a sequía hasta ahora las modificaciones genéticas en las plantas se han hecho para que tuvieran mayor resistencia a insectos o bien tolerancia a herbicidas pero evidentemente tenemos que pedir más y evidentemente resistencia a sequía pues es uno de los elementos fundamentales entonces bueno pues aquí podéis encontrar diferentes empresas de biotecnología algunas de ellas ya han cambiado su nombre por absorciones por fusiones otros casos tenéis universidades organismos públicos de investigación y aquí tenéis diferentes plantas de cosecha maíz arroz soja trigo donde se han introducido modificaciones para conseguir aprovechar todos los mecanismos que conocemos de resistencia a sequía de respuesta de las plantas y tratar con ello de generar estas estas variedades y esto pues está ahora mismo en funcionamiento y es de esperar que todavía vengan nuevos abordajes porque de hecho esta tabla ya es del 2014 ya queda un poquito antigua bien a veces cuando uno presenta estos abordajes siempre hay gente que desconfía un poco de estas innovaciones en algunos casos es por motivos difíciles de discutir porque tienen un componente ideológico pero a veces te hacen una crítica desde el punto de vista de que bueno no podemos dejar la alimentación de la humanidad en manos de unas multinacionales bien lo que hay que tener en cuenta es que esas multinacionales forman parte de nuestro día a día aquí os he seleccionado algunas de las empresas que están llevando a cabo la biotecnología agrícola y son empresas que no han sido creadas de la nada son empresas con una base científica enorme tanto desde el punto de vista de la química como de la genética y están tratando de contribuir ahora mismo a la biotecnología agrícola algunas de estas empresas pues si os digo que por ejemplo Dow que es una de las empresas fuertes en biotecnología agrícola pues es la misma que fabrica los plásticos que utilizamos para uso doméstico para cubrir los alimentos o por ejemplo DuPont es una empresa también con una amplia base química que por ejemplo sintetiza la licra pero hay otras empresas que vienen más de la genética por ejemplo Hybrid Pioneer son empresas que nacieron hace ya casi un siglo y sobre todo para desarrollar nuevas variedades de maíz híbrido que tuviera un mayor rendimiento como nota curiosa os marco aquí el fundador de Hybrid luego Pioneer que fue el señor Henry Wallace que llegó a ser elegido vicepresidente de los Estados Unidos bajo el mandato de Roosevelt en aquella época un ingeniero agrónomo podía llegar a ser elegido vicepresidente de Estados Unidos y aportar su conocimiento en esta materia y obviamente todas estas empresas van a tener que atenerse a una regulación como hoy vamos a tener que tener regulaciones que nos permiten seguir disponiendo de insulina producida de forma transgénica en bacterias o las vacunas que todos estamos esperando vienen de empresas de base de tecnológica que seguramente van a tener que hacerlas disponibles a unos precios razonables o sea que no hay ninguna diferencia entre que haya que controlar un aspecto que es vital para nuestra salud y nuestra vida como también regular algo que es importante para la alimentación de la humanidad bien y incidiendo un poco más en esta énfasis que os hacía en la genética y en la química e incidiendo un poco más en esto de la señalización del ABA os debe quedar la idea de que esta señalización se activa en respuesta a un ligando que une los receptores de la hormona entonces tenemos una situación on-off nosotros con el ligando vamos a activar unas proteínas que van a activar la ruta de señalización y en ausencia del ligando lo vamos a tener esto apagado entonces nosotros podemos tratar de diseñar encontrar moléculas que mimeticen el ABA que se denominan agonistas o bien moléculas que lo antagonicen que serían los antagonistas o podemos buscar moléculas que funcionaban para otra cosa pero si somos capaces de modificar los receptores de ABA podremos permitir que estas moléculas activan los receptores de ABA tengo que decir algo obvio los receptores de ABA es una respuesta universal a la sequía están presentes en todas las plantas entonces a nosotros nos ha interesado estudiar los receptores de esta hormona en la planta modelo arabidosis taliana pero después hemos estudiado en tomate hemos estudiado en palmera por ejemplo y todo eso es algo que nos va a ayudar a disponer de dos armas a disponer del arma química y del arma genética e incidiendo en esta relación es muy importante la investigación que nos lleve por ejemplo a conocer la estructura de los receptores de ABA no solamente en plantas modelo sino por ejemplo hemos determinado en colaboración con otros científicos Armando Albert en este caso la estructura del receptor de ABA en naranjos la estructura del receptor de ABA en tomate en vid en fin conocemos con gran detalle como la molécula de ABA que tenéis aquí se introduce en el bolsillo de señalización y pone en marcha la cascada de señalización y obviamente es un conocimiento muy valioso que tiene que ayudarnos a desarrollar este tipo de abordajes de genética química que nos llaman la atención bien os voy a poner aquí un ejemplo con un trabajo realizado por una de las personas que está en la audiencia en el cual hemos combinado un receptor de palmera ¿por qué de palmera? bueno pues son receptores que tienen que funcionar a 55 grados o sea que están muy bien adaptados a funcionar en condiciones extremas de calor de sequía y por otro lado hemos buscado moléculas que los activen ahora mismo os presento una molécula que es ya descrita en la literatura pero existen diferentes moléculas que tenéis aquí las estructuras ya os he mencionado antes estas de aquí opavacina es otra molécula que quiere ser todavía más potente en su efecto y de hecho está digamos publicada como una molécula que tiene una gran capacidad de activar los receptores entonces con este experimento que tenéis aquí veis un grupo de plantas control en las cuales no vamos a aportar la molécula perdón y aquí tenemos otro grupo de plantas que van a recibir esta molécula que se denomina AMF4 aquí tenéis la estructura de AMF4 como veis no se parece mucho a la BA pero a nivel 3D sí que tiene solapamientos en zonas muy importantes para su función cortamos el riego a día 1 y mientras tenemos sequía pues preparamos un spray sin propelentes gaseosos no hay problema ningún efecto invernadero simplemente un spray con una dilución de esta molécula y lo aplicamos un par de veces durante el proceso de sequía vamos al día 21 de haber sometido las plantas a sequía como veis los controles pues prácticamente todas las plantas o han fallecido o tienen un aspecto muy dañado en cambio las plantas que han recibido esta molécula AMF4 combinada con el receptor que la percibe pues han puesto en mancha los mecanismos de resistencia y se muestran resistentes a sequía esto es una realidad en los laboratorios de medio mundo es algo relativamente fácil ahora digo eso seguramente alguien de mi laboratorio me dirá bueno no tan fácil pero es algo que está a nuestro alcance que es algo que nuestro conocimiento de las rutas de señalización nos permite poner en circulación el desafío es poder trasladar esto a especies de cosecha entonces para eso hay que trabajar bastante podemos transferir estos receptores por ejemplo mediante modificación genética a través de Agrobacterium entonces aquí tenéis algunos de los pasos que permiten realizar plantas que expresen un receptor de ABA que nosotros elijamos hay una parte de cultivo in vitro a partir de unos discos y las plantas son totipotentes a partir de una célula de una hoja pueden desarrollar el organismo entero realmente es algo fabuloso entonces las seleccionamos mediante cultivo in vitro las pasamos en tierra esto son unas plantas de nicotiana unas plantas de la especie del tabaco pero que tienen una biomasa ya muy importante con las cuales podemos realizar experimentos de resistencia a sequía sin tener que complicarnos con plantas un poco más complicadas que también queremos realizar pero que hay que ir paso a paso en la investigación por ejemplo para terminar ya aquí os muestro un ejemplo en el que sobreexpresamos un receptor de ABA en cebada en 2019 otro grupo sobreexpresó prácticamente el mismo receptor en trigo y en ambos casos hemos conseguido plantas con mayor resistencia a sequía entonces se miden una serie de parámetros el peso fresco de las plantas modificadas genéticamente en color el contenido relativo de agua o la pérdida de agua por transpiración y tanto en cebada como en trigo son dos cereales de gran interés pues hemos visto que este tipo de abordaje ha funcionado y nada más con esto quiero dar las gracias a todas las personas de mi laboratorio que gracias a ellos es posible que sigamos realizando estos trabajos y nada estaré encantado de responder a alguna pregunta que tengáis en mente muchas gracias muchas gracias Pedro por tu muy interesante presentación que nos ha planteado un tema muy muy importante también de mucha trascendencia y parafraseando a una frase sobre el cambio climático que hay quien dice que el cambio climático es algo de que todo el mundo habla y muy pocos hacen pues tú has mostrado un ejemplo de que sí se pueden hacer cosas y además a un nivel científico y aplicado importante y con una exposición muy clara muy didáctica y con una buena cobertura gráfica muchas gracias y abrimos el turno de preguntas pero Araceli nos va a decir qué tiempo disponemos o sea que tenemos poquito tiempo pero por lo menos para opción para alguna pregunta se abre el turno de preguntas es sobre la investigación en sequía hace unos años un genetista de plantas me contó la historia de un indonesio que había venido a España en los años 40 huyendo a la segunda guerra mundial etcétera investigó plantas para resistir la pertinaz sequía y tuvo tanto éxito con la cebada que consiguió modificar los hábitos alimentarios de los españoles que durante 2000 años habían bebido vino y a partir de los 60 se bebió más cerveza gracias a la cebada que al vino era si conocía esta historia y si esa es cierto la segunda pregunta sería ¿cree que gracias a la investigación modernización genética resistencia a la sequía etcétera la próxima generación comerá verduras y frutas distintas a lo que estamos comiendo hoy en día gracias bueno te respondo más bien a la segunda pregunta o sea no queremos cambiar los hábitos alimenticios de las personas salvo de aquellas que no tienen suficiente alimentación en ese caso sí que queremos cambiarlo evidentemente pero lo que se trata es de conseguir mantener o incluso incrementar la producción de alimentos que tenemos actualmente entonces porque hagamos modificaciones genéticas en las cosechas no necesariamente van a cambiar los digamos los estándares de alimentación es posible que en algún caso sí que se puede hacer por ejemplo un tomate que exprese una vacuna para que en los países en vías de desarrollo al comer tomates también se vacunen eso es posible es factible pero realmente el objetivo fundamental es mantener incrementar el ritmo de producción de alimentos para que podamos afrontar situaciones de cambio climático de aumento de población de todos los problemas asociados a la agricultura lo que me comentabas me parece muy interesante no tengo los detalles no sé si efectivamente sé que todavía hay que trabajar bastante en conseguir cereales con mayor resistencia a sequía porque bueno son plantas más bien de secano pero cualquier avance en su productividad con mayor resistencia a sequía sería muy bienvenido hace unos años el profesor Ramón Serrano nos contaba historias muy interesantes por ejemplo que la civilización de Babilonia en su momento de esplendor tenía un gran desarrollo en el Tigris en el Éufrates y fue gracias a la introducción de la agricultura extensa de cereales entonces empezaron a tener problemas con la salinidad en aquella época por el riego masivo a partir del Tigris y del Éufrates y entonces empezaron a declinar aquellas cosechas y aquello sí que supuso el declive de la civilización Babilonia entonces en este caso no sé si ha sido al revés pero bueno también sería bienvenido cualquier avance en ese sentido aunque queda todavía bastante por hacer en el tema de cereales de acuerdo gracias muchas gracias alguna otra pregunta adelante Ramón muchas gracias Pedro por la exhaustiva descripción del problema de la sequía y las soluciones que estás haciendo el usar el receptor de palmera y la molécula similar a ABA evita la inhibición del crecimiento durante la sequía o también hay una inhibición del crecimiento por el mecanismo que has dicho de inhibir todo tenemos datos en Arabidopsis en los que no observamos inhibición del crecimiento pero como tenemos en mente esa posible dificultad hay dos vías podemos utilizar receptores de palmera que sean monoméricos o diméricos los receptores diméricos per se están bloqueados no tienen la capacidad de generar efectos constitutivos porque los receptores diméricos están bloqueando en la superficie de dimerización la interacción con la fosfatasa entonces siempre que hemos sobreexpresado receptores diméricos nunca hemos encontrado ningún efecto constitutivo de penalización de crecimiento con los receptores monoméricos es algo más variable por ejemplo el artículo que mencionaba justo al final de la charla sobreexpresa un receptor monomérico de trigo y no describieron ninguna penalización nosotros tampoco lo encontramos con ese caso puede ser que en otros casos sí que aparezca y que tengas que tener en cuenta también expresión no constitutiva del receptor sino regulada por promotores de respuesta a estrés entonces eso sería la manera pero por otro lado si combinamos un receptor dimérico que ya per se no tiene esa capacidad de activar constitutivamente la ruta y además tenemos que encenderlo cuando nosotros le apliquemos la molécula tenemos un perfecto control de la dinámica y del momento en que ese receptor va a empezar a funcionar por eso nos parece interesante combinar los dos abordajes el abordaje genético y el abordaje químico que nos permita encender a voluntad la ruta de señalización muchas gracias me temo que debemos terminar porque el tiempo se nos ha echado encima y aquí a las nueve tenemos que cerrar yo quiero dar las gracias a Graceli Kubels que ha hecho posible esta conferencia y otras de este ciclo también a las personas que están detrás y que hacen posible que haya funcionado todo estupendamente como siempre y también a las personas que nos ven a través de internet y a ellos y a ustedes decirles que si tuvieran alguna otra pregunta como has puesto tus referencias pues pueden dirigir al ponente y bien pues a ti darte las gracias y a ti y a tu grupo desearos mucho éxito y que todos los experimentos y todas las experiencias que lleváis en marcha pues se se traduzcan en una aportación importante para la agricultura y para el medio ambiente muchas gracias y a ustedes por su presencia y por su participación muchas gracias muchas gracias yo quería decirles que si por favor bueno tenéis en la pantalla el código QR para poder acceder a la encuesta de satisfacción que si son tan amables gracias 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 por ver el video